Todo el que haga su cosa indebida, que le dé para afuera. La policía comenzó a barrer con los agentes que representan una deshonra para la institución. Y hay que ir cortando la corrupción. Al menos 68 agentes, entre los que figuran altos oficiales, fueron destituidos por mala conducta, 13 de ellos vinculados al allanamiento de la mulata 3 en Sosúa, Puerto Plata. Cada vez que el Consejo Superior Policial se tenga que reunir para conocer casos, vamos a continuar dando a conocimiento público cada una de las inconductas cometidas por los miembros de la Policía Nacional. Castro Castillo asegura que la policía inició el proceso de reforma profunda. En donde estamos planteando pasar, dejar la policía tradicional que actúa de manera represiva y reactiva. La Iglesia Católica respalda la iniciativa y considera como un avance la expulsión de al menos 70 miembros. Es necesario una depuración porque la policía ha sido siempre un refugio de personas que han hecho actos delincuenciales. Hay que decirlo de una forma clara y precisa. La ciudadanía en cierto modo considera que la cancelación de tantos agentes policiales evidencian fuertes niveles de corrupción en las filas. Tú sabes, si hablamos de seguridad ciudadana y dejamos a aquellos agentes que hayan cometido algún delito, no estamos reforzando la seguridad. Es una parte de empezar, pero no solamente policía, sino generales, coloneles también. A pesar de los esfuerzos que hace la policía para mejorar la percepción de la ciudadanía, sigue baja por los altos niveles de inseguridad que afectan a los dominicanos. En los últimos días, al menos 100 personas han sido canceladas de la Policía Nacional. Tomás Marte, Noticias 23.